Cuando la vida es dulce, da gracias y sonríe. Cuando la vida es amarga, da gracias y crece. Cada día de mi vida consigo algo por lo cual estar agradecido y esa es una lección poderosa. Cuanto más consciente eres de las cosas buenas que hay en tu vida, más cosas buenas se seguirán manifestando. El hecho de estar vivo es una de las mejores razones para estar agradecido. Gratitud es cuando los recuerdos se guardan en el corazón y no en la mente. Cada vez que agradezco a la vida, la vida me da más motivos para decir gracias. Gracias Dios por no dejarme caer, por darme fuerzas para continuar, por ayudarme a nunca perder la fe. Gracias mi Dios por darme un respiro más de vida, por dejarme ver la luz del día, por darme la oportunidad de hacer hoy las cosas mejor que ayer. Gracias Padre por el manto de bendición que llena nuestro corazón y protege nuestro camino. Señor, te pido que mis ojos vean lo mejor de la gente, que mi corazón perdone, que mi mente olvide lo malo y que mi alma nunca pierda la fe en ti. Gracias Dios por iluminar mi vida, por ser mi luz, mi esperanza, mi faro y mi ría. Ama, no odies. Ora, no condenes. Perdona, no guardes rencor. Sé amable, no hostil. Sé humilde, no orgulloso. Agradece a Dios, no calles. Nunca podré agradecerte lo suficiente todo lo que haces por mí. Gracias por estar a mi lado siempre. Las palabras que busco no existen, pues mi agradecimiento hacia ti no tiene comparación. En el diccionario no hay palabras suficientes para darte las gracias. Gracias por ser mi guía, por detenerme cuando debías y por empujarme cuando tenía miedo de seguir mis sueños. Gracias. Uno puede devolver un préstamo de oro, pero está en deuda de por vida con aquellos que son amables. El que recibe nunca debe olvidarse de la persona que lo ayudó. Incondicional es una palabra fácil de decir, pero un ser incondicional no se encuentra fácilmente. Yo lo he encontrado gracias a tu amistad. La amistad es un tesoro que no todos pueden tener. Por eso yo con tu amistad soy rica. Cuando necesité una mano, tú me diste dos. Gracias, amiga. La amistad es un gran valor y agradecerla demuestra ser un gran amigo. Agradece a la llama su luz, pero no olvides el pie del candil que paciente la sostiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!